Muy buenas a todos amigos, soy Paginoff, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí un vídeo de Genshin Impact, ya que recientemente en su página web nos han actualizado una cantidad masiva de información de todo lo que se nos viene en el parche 1.1, desde los banners que se nos vienen, banners de personajes y banners de armas, hasta protogemas gratis que nos van a dar, eventos, nuevas misiones, un poco todo lo que se nos viene, así que vamos a repasar la información más importante. Lo primero de todo, bueno, la actualización 1.1 llega el día 11 de noviembre a las 4 de la madrugada y la actualización en la cual cerrarán los servidores para poder actualizar el juego, esta actualización la pondrán a las 6 de la madrugada, el día 11 a las 6 de la madrugada en horario UTC más 8. Esto significa que esta actualización, si estamos en horario español, nos caerá el día 10, o sea mañana, a las 11 de la noche más o menos. Si estáis en América Latina, esta actualización en la que cierran el servidor, empezarán a hacerla el día 10 por la tarde, hacia las 6 de la tarde o alguna cosa así, depende un poco en qué país viváis, ¿no? Pero básicamente hacia esas horas, el día 10, a las 5 o 6 de la tarde, si vivís en América Latina o a las 11 de la noche si vivís en España, el servidor de Genshin Impact se va a cerrar durante más o menos unas 5 horas para poder subir la actualización. Una vez haya acabado este tiempo, podréis actualizar la versión 1.1 y bueno, pues a las 4 de la madrugada del día 11 empezará a jugar. Por este tiempo, estas 5 horas que vamos a estar sin poder conectarnos al juego, nos van a recompensar con 300 protogemas, 60 protogemas por hora. Me imagino que si el tiempo se alarga y acaban siendo 6 horas, por ejemplo, pues 60 protogemas por cada hora, ¿vale? Si son menos horas, no nos quitarán protogemas, así que muy mínimo, nos darán estas 300 protogemas gratuito, jugoso, para tirar casi 2 deseos, nada más empezar en nuestra actualización 1.1. Bien, personajes nuevos que se nos vienen. Esto ya lo sabíamos, pero se nos viene Tartaglia o Nobile como personaje de Hidro de 5 estrellas y después Diona, que sería la cureta felín de hielo de 4 estrellas. Estos son los dos personajes nuevos que se nos vienen desde el principio de la actualización, el día 11, y tendrán un propio banner promocional que durará desde el día 11 hasta el día 1 de diciembre, con lo cual lo tendremos este banner promocional durante unas 3 semanitas. Aparte, en ese banner también nos vendrán, como ya se filtró y se ha demostrado que es cierto, Beidou, además de Ningguang, junto a Diona y Tartaglia como personajes promocionales. Habrá un evento de prueba en el que podremos probar estos personajes también hasta el día 1 de diciembre. Los típicos estos eventos donde te dejan probar a estos personajes que te dan unas recompensas pequeñas una vez has hecho el evento. Esto básicamente sería esto de aquí. Son estos 4 personajes, esto es el banner, pues podrás hacer un mini evento donde pruebas a cada uno de ellos y quizás por probar al Childe te dan 30 protogemas, quizás por probar a esta te dan 3 libros de experiencia. Bueno, ya sabéis un poco cómo funciona. En este parche 1.1, pero más adelante, a partir del día 1 de diciembre, cuando acaba el banner de Childe, empezará el banner de Zhongli. Y en ese banner nos vendrá Zhongli, que es este lancero de Geo, con Xingyan, que es la guitarrista de Fuego, también un personaje nuevo. Y además, bueno, se filtró que este banner nos va a venir también con Chongyun y Razor. Y esto será a partir del 1 de diciembre. También se nos vienen armas nuevas a este parche y los podremos conseguir en dos banners de armas que tendremos. Igual que tenemos primero el set de personajes de Childe, el banner de Childe, y después tenemos el banner de Zhongli, pues con las armas pasa lo mismo. Tendremos primero un banner de armas y luego otros. Entonces, en el primer banner de armas que tendremos, nos vendrá... Ya haré un análisis en específico, ¿vale? Más adelante os traeré un vídeo analizando el nuevo banner de armas que me parece. Pero en el primer banner de armas tendremos un arma nueva llamado Candado Terrenal, que si no me equivoco es un arma para magos, básicamente. Además de también el arma Alas Celestiales, que sería un arco, y sería el mejor arco del juego, de hecho, para Childe. Con lo cual se nos viene esto a la vez que Childe, estas dos armas, ¿vale? Arco Celestial y Candado Terrenal. Además de otras armas de 4 estrellas, que ya os haré en análisis cuando os traiga el análisis del banner de armas, ¿vale? De aquí poquito. Aparte, se nos vendrán en este parche dos armas nuevas más, pero nos vendrán más adelante a través de gachapones. Me imagino que el 1 de diciembre, cuando salga el banner de Zhongli, dejará de estar este banner de armas, cosa que voy a comentar, para traernos este banner de armas donde se nos vienen dos armas nuevas. La lanza Perfora Nubes y la espada de la Esidia. Y ya os traeré de nuevo, cuando vayan a salir estas armas, un vídeo analizando el banner. Además, también nos va a venir la lanza de la Casa Real, que esto también es una arma nueva, que podremos comprar en la tienda a través de brillos estelares, en la tienda de gangas de Paimon. También, aparte, se nos van a venir misiones nuevas. La primera de ellas es la nueva misión de Arconte, que básicamente sería la misión del fin de la historia del Iyue, que es un poco la que ya se tiseó en un tráiler, donde al parecer, bueno, no voy a decir de qué va la misión, pero si visteis el tráiler ya sabréis de qué va. Básicamente, aparecerá Ganyu, que es un nuevo personaje que seguramente vendrá más adelante en el futuro, y nos informará de que Ningguang, que es como la jefa del Iyue, o una de las jefas del Iyue, ha solicitado reunirse con nosotros, y bueno, nos iremos a reunir con Ningguang, y intentaremos buscar respuestas de qué pasó con el Arconte Geo. Todo eso llevará a toda la trama que se va a desarrollar, que va a ser el final de la trama del Iyue. Además de eso, nos vendrá una nueva misión legendaria, de estas como la de Mona, por ejemplo, que tenemos que desbloquear con estas llavecitas que nos dan cuando completamos varias veces misiones diarias, que de hecho será la misión, ¿cómo se llama? Monoceros, Kael y Acto 1, que va a ser la misión de Childe, y conoceremos un poco más sobre la historia y Childe, y parece que su hermano pequeño estará implicado en la misión. No es un personaje jugable, solo es un niño, el hermano de Childe. Y aquí nos pone que más adelante estará disponible la misión Historia Anticua, Acto 1, Salflore. Que esto me pregunto si va a ser quizás una misión de Zhongli, que nos vendrá cuando llegue el banner de Zhongli, por ejemplo. Aparte nos vendrán varias misiones nuevas de mundo. Estos son, me imagino, las misiones secundarias. No sé si son las que hemos de ayudar a la gente, que tienen como una exclamación encima de la cabeza de color azul, o simplemente son otras misiones de secundarias. Pero nos vienen varias misiones de estas, ¿vale? Se llaman Los Asuntos del Gremio de Aventureros, Procedimientos Indispensables, Libros que valen su peso en Mora, Chang Chang y su amiguito, El Enigma de la Montaña en Yantanmen, Un Poema para la Ciudad, La Investigación Interminable. Completa misiones para obtener recompensas como Mora y materiales de experiencia de personaje. Con lo cual parece que se nos vienen siete misiones nuevas, cosa que se agradece muchísimo. Aparte de eso, se nos viene también un evento de estos de conexión diaria, que por conectarte cada día te dan una cosa distinta, ¿vale? Que va a empezar el día 11 de noviembre. Y durante una semana nos van a estar dando por conectarnos cada día, pues el primer día tres experiencias de héroe, el segundo día que nos conectemos seis minerales de refinamiento místico, el tercer día cien protogemas, el cuarto día cincuenta mil moras, el quinto día cinco experiencias del héroe, el sexto día diez minerales de refinamiento místico, y el séptimo día doscientas protogemas. Aparte de eso, el día 16 de noviembre, es decir, cinco días después de que salga el parche, nos vendrá otro evento, que durará hasta el día 30 de noviembre, que básicamente este evento se va a llamar Estrella del Destino, y aquí lo que nos dicen es que... Estreñas estrellas que no regresan, ¿vale? Y nos dice, Esto me imagino que es el primer evento de tres eventos que van a venir en la actualización 1.1, de hecho, el tercero de los cuales aparecerá un personaje nuevo, que es uno de los Fatui, que bueno, ya estuve hablando en mi canal de unas filtraciones al respecto. Este evento, por lo que se vio, seguramente será muy parecido al que vimos de la fragua elemental, y cuando completemos este evento obtendremos energía cósmica y esencia cósmica. Estos objetos los podrás canjear en una tienda del evento, a cambio de materiales de ascensión de personaje, ingenios del héroe, que serían libros de experiencia, minerales de refinamiento místico, materiales de mejora de talento, o coronas de sabiduría, que no sé qué son, y otros, ¿vale? Con lo cual se podrán canjear por materiales para mejorar a tus personajes, muy jugoso. Y luego nos pone, Completa el pacto de la princesa para obtener a Fischel, la princesa del juicio, ¿vale? Nos darán a Fischel gratis si completamos el pacto de la princesa, solo que esto del pacto de la princesa no sé qué es, no sé si es una misión o o es algún evento separado que va a haber y cuando lo completemos nos darán a Fischel gratis. Si alguien sabe exactamente qué es el pacto de la princesa y lo quiere decir en los comentarios, genial, tíos. Y aparte también nos avisan de que próximamente, más adelante, también vendrán desafíos de vuelo, que esto ya se había filtrado, que habrá unos desafíos que tienes que volar por unas zonas en concreto y según lo bien que lo hagas te da unas recompensas u otras. Y otro que se va a llamar, otro evento que se va a llamar Recién Salido del Horno, pero esto vendrá más adelante. Luego vendrá todo lo que es el nuevo sistema de reputación y de progreso en la exploración, que esto ya lo comenté en un vídeo anterior hablando del sistema de reputación, también comenté lo del archivo y la galería de personajes, ¿vale? Y aparte también se nos vienen otros contenidos nuevos, como por ejemplo jugabilidad, nos van a poner un par de recetas nuevas, una que se compra en el restaurante One Min y otra en la posada One Shoe. Y además nos van a venir un par de retos nuevos, uno relacionado con un gilichurl extraño, que lo vimos cuando se nos presentó la 1.1, que es un gilichurl que te tira objetos, incluso como protogemas o cosas así, con lo cual habrá un nuevo reto relacionado con, me imagino, acabar con uno de ellos o alguna cosa así. También aparte en ajustes podremos configurar nuestros controles, cosa que ya se necesitaba mucho, porque era un poco palo no poderlos cambiar, sobre todo algunas cosas molestas. Luego aquí nos hablan de que el evento Hipno Fervoroso estará disponible pronto. Completa la misión para obtener a Bárbara la ídolo radiante de Hidro. Es decir, nos van a volver a regalar una Bárbara gratis, yo ya tengo su constelación completa, así que F, pero bueno, nos van a regalar una Bárbara gratis, cuando al parecer hagamos el evento Hipno Fervoroso, no sé en qué va a consistir, pero si bajamos aquí simplemente nos dicen que después de la actualización 1.1, los viajeros con rango aventura 18 superior que hayan completado la misión para la Sombra Índigo obtendrán a Bárbara ídolo radiante. La misión de para Sombra Índigo diría que es la misión en la que te enfrentas y derrotas a Diwali en el Storm Terror y nos darán a Bárbara, con lo que puede que este evento e Hipno Fervoroso simplemente sea darnos a Bárbara o quizás sea alguna mini misión chorrada o alguna cosa así, quién sabe. Y como no, nos va a venir otro nuevo pase de batalla, que será lo mismo que el pase de batalla anterior, dos meses para completar todos los retos de ese pase de batalla y obtener recompensas, habrá una versión de pase de batalla gratuita y otra de pago y con la de pago nos obtendremos más recompensas si nos dejarán escoger en algún momento cuando lleguemos al pase de batalla nivel 30, una de cinco armas. Y si miramos la foto que nos ponen, parece ser que son otra vez las mismas armas que ya hubo en el pase de batalla, con lo que seguramente puedes escoger otra distinta para equiparle a otro personaje o, por ejemplo, escoges la misma y refinas el arma que ya tenías y así la mejoras. Yo seguramente, por ejemplo, me volveré a coger la gran espada y me la refinaré para tener esa gran espada mejorada, ¿no? Pero bueno, os podéis coger también otra arma si no. Y nada, ya veis chicos, esto es todo lo que se viene en el parche 1.1, mucho contenido, realmente está súper súper bien, además son cosas que no tendremos todas de golpe, sino que las iremos teniendo a lo largo del tiempo. Así que de coña, muy buena señal todo el contenido que se nos viene para ser un parche que es el primero de todos, ¿no? Y aparte que no es un parche de nueva zona, aún así es mucho contenido, cosa que está genial. Así que nada chicos, aquí estaré atento a más información nueva que salga. Pronto os traeré el análisis en concreto, os enseñaré el pase de armas y os estaré analizando qué opino de estas armas. Así que nada, ya nos vemos en ese vídeo, cuídense mucho, que tengan un fantástico día y ya nos vemos en la próxima. Besitos a todos, ¡hala! ¡Hasta luego!